Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a sumar y restar matrices, así que vamos a ello. Para poder sumar dos matrices es necesario que tengan las mismas filas y las mismas columnas. Es condición necesaria, si no, no se pueden sumar. Veamos en nuestro caso, tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. La matriz A tiene dos filas y dos columnas, es una matriz 2x2, ¿vale? Las dimensiones se escriben así, filas por columnas. Recordamos que las filas son lo que están en horizontal y las columnas son las que están en vertical. Dos filas por dos columnas. Y veamos esta. También es dos filas por dos columnas. Por lo tanto, en este caso podemos hacer A más B. Hagamos pues esa operación, ¿vale? A más B. ¿Cómo sumamos? Para empezar, si tengo 2x2, 2x2, el resultado va a ser una matriz 2x2, ¿vale? En el primer término, en este término de aquí, voy a poner la suma de este más su término correspondiente, ¿vale? 3 más menos 1. El término que está en la primera fila, segunda columna, menos 1 más 2, ¿vale? Sumamos cada término con su correspondiente. Este término que tiene su ubicación, en este caso es el 0 y el 2, lo sumamos. 2 más 0, y en este caso sumamos el menos 3 con el 1 que tiene en la misma ubicación, menos 3 más 1. Finalmente, esta matriz me va a dar 3 más menos 1 es 3 menos 1. 3 menos 1 sería 2. Menos 1 más 2, 1. 2 más 0, 2 menos 3, más 1, menos 2. El resultado de sumar A más B es esta matriz. Veamos ahora cómo se haría con una resta. Para restar es exactamente el mismo proceso, lo único que en vez de sumar cada término con su correspondiente, habría que restarlo. Veamos cómo es. Este, con el que tiene su misma posición, lo restamos. 3 menos menos 1. El menos 1 lo restamos con este, menos 1, menos 2. El 2 lo restamos con el 0. Y el menos 3 lo restamos el 1. ¿Vale? A todo esto, como antes, ¿vale? La condición es tanto para suma como para resta. Mismas filas, sí, tienen dos. Mismas columnas, sí. Pues me van a dar una matriz de dos filas por dos columnas, ¿ok? Aquí la tenemos, pues vamos a realizar las operaciones como hemos hecho antes, pero en este caso restando. 3 menos menos 1 es 3, menos por menos es más, así que 3 más 1, 4. 2 menos 0, 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Y menos 3, menos 1, menos 4. Y este es el resultado de restar la matriz A menos la matriz B. Aquí es importante que hagáis muy bien las operaciones de números enteros. Si necesitáis repasarlo, tenéis el enlace en la caja de información, ¿vale? Vamos a ver cómo haríamos, en este caso, la suma de la matriz C más la matriz D. Ya sabéis, primero, antes de empezar, vamos a ver las dimensiones de cada matriz. Y si tienen mismas filas y mismas columnas, podemos sumarlas. ¿Cuántas filas tiene C? Tiene 1 y 2. ¿Cuántas columnas? 1, 2 y 3. Así que es una matriz 2 por 3. La matriz D tiene 1 y 2 filas, 2 filas por 1, 2 y 3 columnas. Tienen el mismo número de filas, que es 2, y el mismo número de columnas, que es 3. Por lo tanto, sí podemos sumarlas. Y el resultado sería una matriz de 2 por 3, 2 por 3, ¿vale? Así que vamos a, ya sabéis, sumamos los números que corresponden a la misma posición. 2 lo tengo que sumar con el 6. 2 más 6. El 3 lo tengo que sumar con el 4. Y el 0 lo tengo que sumar con el menos 3. El menos 1 con el 2. El 4 con el 0. Y el 8 con el menos 1. Realizo las operaciones. 2 más 6, 8. 3 más 4, 7. 0 más menos 3, más por menos, menos, así que me queda menos 3. Menos 1 más 2, 1. 4 más 0, 4. 8 más menos 1, más por menos, me queda menos 1. Por lo tanto, 8 menos 1 es 7. Y este sería el resultado de sumar C más D. Vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo, pero con la resta. Ya sabemos que lo podemos restar porque hemos visto que para la suma se podía, así que para restar también. Lo único que, en vez de sumar los números en cada posición, lo resto. 2 menos 6. En el siguiente puesto, el 3 menos 4. En el siguiente puesto, 0 menos menos 3. En este puesto, menos 1 menos 2. En este 4, menos 0. Y en este 8, menos menos 1. Cuidado con los negativos porque al restar muchas veces se os olvida y hacéis directamente 8 menos 1. No, es 8 menos menos 1, que luego cambiará el signo, ¿vale? Aquí, tened mucho cuidado. Exactamente nos va a dar una matriz de dos filas por tres columnas. Vamos a ver el resultado final. Operamos. 2 menos 6, menos 4. 3 menos 4, menos 1. 0 menos menos 3. Menos por menos es más, así que me queda más 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 4 menos 0, 4. Y 8 menos menos 1. Menos por menos, más. Me queda más 1. Pues 8 más 1, 9. Y este sería el resultado final de restar la matriz C menos la matriz D. ¿Veis qué sencillo? ¿En qué casos no se podría? Si, por ejemplo, tengo una matriz, voy a llamarle X, y tengo una matriz Y, en este caso, no se podían restar. ¿Por qué? Porque esta matriz es dos filas por tres columnas, y aquí son tres filas por dos columnas. El número de filas no es el mismo, ni tampoco el número de columnas. Por lo tanto, no puedo restar ni sumar estas dos matrices. Si me dieran para sumarlas o restarlas, tendría que poner que no se pueden porque no tienen las mismas dimensiones las matrices, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.